El mundo está repleto de seres de una modesta honestidad que cada día se levantan y acuestan ante la ignorancia de los que hacen alarde de una fatua inteligencia cuyo mayor mérito es el de sacar provecho a costa de quien sea. Billy Wilder retrató en el apartamento una de sus obras maestras, esta máxima del mundo, y lo hizo creando un par de personajes destinados a recuperar la dignidad de todos aquellos seres invisibles utilizados sistemáticamente por los que se creen muy listos. Una comedia dramática que resultó el mejor homenaje a Los Sinceros de Corazón. El mundo se divide entre los que dejan llaves y las piden. Bien, vosotros los chicos, ¿dejáis o pedís llaves? Yo para este caso no, para el caso que vamos a ver hoy no, para otros posiblemente, pero para este no. Bueno, en el apartamento las llaves tienen mucho que decir, como otros muchos objetos, que tienen mucho protagonismo en esta grandísima película de Billy Wilder, todo un clasicazo del cine y una obra maestra. La van a comentar ellos, el Cine Club Mariana de Talavera de la Reina, son Carlos Torrijos. Hola, Benzi. José Luis Pozo, José Chu. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. Y José María Soria, Chema. Buenas noches, Benzi, un placer. Bueno, y es que es un placer ver esta película. Sin duda. Porque además, ¿por qué se llama el Callejón de las Maravillas? Pues cuando ponemos películas como esta, ¿no? Todas, ¿no? Es que en un Callejón de Maravillas un apartamento como este no podía faltar. No podía faltar, no podía faltar. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué no puede faltar nunca el apartamento? Miles, miles de motivos. Miles, miles de motivos hay para ver esta película. Puedo decir alguno, por ejemplo, yo que sé, aunque solamente sea por esa historia de amor tan agridulce como hay aquí, que es maravillosa, pero formidable, extraordinaria. Hecha por el director, uno de los mejores directores de la historia del cine, que ha hecho las mejores comedias. Y esto es una comedia, es un drama, pero sobre todo por eso. Mis compañeros hablarán de otras de las muchas cualidades. Pues yo hablo por esa maravillosa historia de amor agridulce tan sensible, tan sentida, con estos dos intérpretes tan extraordinarios. Si hay un filmamento de películas buenas, esta yo creo que es de las que más brillan en el cielo, ¿no? Creo que es una de las películas que más me gustan. No voy a decir que es la que más me gusta, pero cada vez que la veo, que la he visto muchas veces, pues no puedes apartar los ojos de la pantalla. Te lleva, te lleva la película de una manera, te emociona, te produce un montón de sensaciones. No se la pierdan. ¿Cheva? Sí, yo creo que además, seguramente si se intenta encontrar una película, porque cuando ves una película, cuando te informan de una película o un crítico escribe sobre una película, pues siempre hay un sitio que tiene que rellenar que dice género y se pone drama, o comedia, o western, o lo que sea. Pues aquí, quiero decir, ¿qué pondríamos? Algo se ha apuntado, Carlos. Es la habilidad, desde mi punto de vista, de guionista que tenía Billy Wilder, obviamente, y Diamond, su socio en este caso, o Brackett, con el que luego, años después, escribió también sus guiones, para escribirnos y dejarnos una joya en forma de drama y en forma de comedia. Es decir, ¿hasta dónde está el drama? ¿Hasta dónde está la comedia? ¿Está mezclado? ¿Cómo se come eso? Quiero decir, ¿cómo se tiene la habilidad de escribir algo que no se quede solo en un género, que toque los dos géneros, y en los dos, porque daría igual cualquier escena que escojamos, o en qué parte escojamos, es maravilloso. Quiero decir, diríamos que no es una parte mejor que la otra, es la unión de las dos cosas y la habilidad para reunirlo el que nos hace pasar un rato tan bueno, y que nos hace enamorarnos de esos enamorados que tú decías, especialmente del personaje de Jack Lemmon, que yo creo que les va a cautivar, porque es ese típico personaje generoso, hasta el extremo, como enseguida van a ver, y eso la verdad es que empatiza a uno y lo pasa muy bien, se emociona. En definitiva, que es una de las cosas más bonitas que tiene el cine, para los que nos gusta mucho el cine, es que te emocionas viendo una película, y en este caso es absolutamente real esa emoción. ¿Y por qué muchos amamos el cine? Pues por películas como esta, El apartamento. Muy felices hoy en el Callejón de las Maravillas, porque acabamos de disfrutar El apartamento, una de las obras maestras del cine, donde Billy Wyler, que la rodó en 1960, consiguió lo que parecía imposible, el equilibrio perfecto entre drama y comedia, algo muy complicado que muy poca gente ha conseguido, y sin duda, y si no lo rebatís, el gran maestro, el que lo consiguió fue Billy Wyler. Bueno, Billy Wyler y Diamond, si hablamos del guión, ¿no? Yo creo que los genios, cuando son genios, no piensan, voy a hacer una obra maestra, les sale solo, porque no tenían, yo creo, ninguna idea prefigurada, empezaron a contar una historia que además le viene a Billy Wyler después de haber visto... Bueno, llevaba años pensándolo, llevaba muchos años pensándolo. Es una obra de alguien que deja una llave, y empiezan a escribir un guión entre los dos, y les sale esto, y luego encima Billy Wyler lo lleva a la pantalla de la manera que lo lleva, ¿no? Además, en un momento, fijaos, en que el cine está cambiando, sin embargo, Billy Wyler hace una película clásica, totalmente clásica, ¿no? De los años 50, o de los años 40, en medio de la nouvelle vague y de otros autores que están transformando el cine, ¿no? Yo pienso que el guión es la perfección, es un catálogo para seguir, un libro para estudiar, o sea, de cómo se hace un guión de cine para luego llevarlo, porque es que es perfecto, es que está medido todo, todo, está estudiado de tal manera que se ve luego patentemente en las imágenes, pero es que es un guión formidable, o sea, extraordinario. Yo pocos guiones como este he visto, y cuidado que hay algunos, bueno, hombre, sobre todo el tándem este de Billy Wyler y Diamond, desde luego, pero vamos, el guión es que es alucinante. De todas formas, yo creo que sí que tuvieron tiempo, por lo menos en la... ¿Perdiciones también, también, en los dos, no? Ah, no, no, es con Chandler, con Chandler. Sí, con Chandler. Entonces, a esto que decías que fue un poco, yo creo que tuvieron tiempo, porque fue un 14 años cuando vio a Billy Wyler en breve encuentro, que fue lo que le dio la idea, oye, ¿qué pasa con el tipo este que les deja el apartamento a los amantes? ¿Y este tipo qué hace? ¿Dónde se va? Y eso es que la idea... Eso es de rumiarla, pero escribirla la escribieron en muy poco tiempo. Hombre, pero es que tú sabes eso del cerebro, como es, cerebro de liebre, mente de tortuga, ¿no? Que al final esa mente de tortuga que va trabajando con los años es la que realmente tiene las ideas más ingeniosas, ¿no? Y yo creo que le pasó un poco esto a Wilder, 14 años masticando esta historia lentamente porque el código Geist no le permitía hablar de un adulterio. El año 59, 60, que es cuando, digamos, termina. Más de un adulterio, se supone, ¿no? Porque aquí... Una cascada, ¿eh? Porque él está con muchas y cada uno de los otros, que se supone que también estarán casados, estarán con otras tantas diferentes, ¿no? O sea, es un despropósito de inmoralidad. Sí, pero que sepamos, la única con la que reconoce tener una relación es con esa señora que está esperando allí al lado en los periódicos, que le sirve de excusa, y luego es mentira. Es una falla, ¿no? Qué listo y qué rápido de guión, ¿no? Para salir de los líos. Buster es un tipo muy inteligente, se lo dice Fred McMurray, ¿no? Me han dicho que usted que es muy rápido y avispado, y realmente lo es. Pero me lo está demostrando. Ahí es donde está la base de la inteligencia y la astucia y del bienhacer del guión, el que los espectadores veamos una cosa distinta a la que están viendo los que están interpretando. Que es el caso, que a mí me hace muchísima gracia, del doctor. El doctor está tomándole a Buster por alguien que no tiene nada que ver con él, para nada, vamos. Pero además, a lo largo de toda la película, es que no se desentraña bajo ningún concepto en ningún momento cuál es la personalidad de este elemento. La lectura o la traducción de lo que oigo a través de un aparelgo de mi vecino, ¿no? Esa es la composición. Déjame que hablo del doctor, es un actor magnífico, que yo solo lo recuerdo en otro papel que hace también, nada, unos minutos, solo es en el Cabo del Terror. Es el abogado de Robert Mitchum. O sea, un papel totalmente distinto, pero potentísimo. Aquí es magnífico el doctor. ¿Sabéis a quién le ofrecieron el papel del doctor? A Walter Mata. A Groucho Marx. A Groucho Marx. A Groucho Marx. Hubiera sido tremendo. Lo rechazó porque, además, claro, le iba a dar un punto cómico que no... Y para situaciones como la del suicidio no era lo más conveniente que estuviera Groucho Marx como el doctor. Seguramente, claro. La verdad es que este doctor lo hace, a mi gusto, vamos, lo hace fantástico. Sí, lo hace fantástico. Dentro desde la seriedad de su profesión de médico, es decir, se impactó como un médico profesional, pero con un halo de simpatía o de... Y criticando, pero sin pasarse, quiero decir, como tiene usted que dejar esta vida, todos esos consejos que le va dando. A Groucho Marx nunca le hubiera podido demostrar el cariño que le demuestra al final. No, no, nada. Nunca se le ha visto muestras de cariño a Groucho Marx. Y yo creo que el montaje, que también, bueno, uno de los Oscars que tiene la película, aparte del Oscar, la mejor película, es el montaje, director, guión, de dirección de arte. El montaje también ayuda muchísimo a, digamos, a darle todavía más realcia al guión, ¿no? Esa forma de ir descubriendo poco a poco, porque se van apuntando como socios de ese, o utilizadores del departamento poco a poco, ¿no? Parece que eso es una cosa de uno, y luego, sin embargo, pues, a pesar de que el personaje de Woody intenta justificarlo, cuando se ve acorralado por su jefe, bueno, en realidad solo son cuatro, entre 30.000, pues no parece que el porcentaje, en fin, como diciendo, bueno, es algo... Pero claro, cuando se le apunta... Fíjate qué buena esa escena, que parece que el jefe le está echando la bronca por esta historia, cuando al final lo que está buscando es pedirle la llave. Está preparando el terreno. O sea, que hasta eso está hecho tan elegantemente y tan... Lo que tiene que ver con la literatura del guión es impresionante, pero luego los guiños, las marcas que nos dan, ¿no? La llave del final está ya perfectamente expresada al principio, cuando se confunde el otro y le da la llave del baño, ¿no? O sea, es una pista, es una pista y es una protagonista, ¿sí? Sí, 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 sí. La llave y otros elementos. Y otros elementos. Cuando ella coge el pescado, ¿no? Y dice, este pescado me sabía de otra manera antes. Y está diciendo otra cosa totalmente distinta. O sea, tiene una carga de profundidad de esa frase, pues, impresionante. Y de eso hay varios, ¿eh? La ropa, el bombín este que se pone, el que representa ya el ascenso en el trabajo, el escalafón, el símbolo. El respeto que a partir de ese momento va a infundir. Sí, sí. Dentro de su... El abrigo de ella, el abrigo de lana. El abrigo de ella, que parece esta que queman los franceses. Juan Adergo. El abrigo de ella, que otra curiosidad, era de la mujer de Audrey Young, la mujer de Billy Wilder. El abrigo de lana que lleva Shirley MacLaine. Shirley MacLaine que está totalmente encantadora y cautivadora en esta película. Yo creo que es el papel de su vida, está impresionante aquí, Shirley MacLaine, ¿no? Jack Lemmon es que tiene otros papeles muy parecidos, siempre grandísimo, pero Shirley MacLaine está aquí. Está formidable, ya. Formidable. Con ese aspecto de fragilidad que tiene, tiene un aspecto frágil que... Y de fuerza al mismo tiempo. Sí, sí, pero quiero decir, la verdad es que luego, sin embargo, toma las decisiones esta gente lenta, aparte por lo que está sufriendo, porque está viendo que no... Esa dulzura que transmite, claro, yo creo que hasta el puesto de trabajo que le buscan es fantástico, quiero decir, porque claro, es un sitio que la ve todo el mundo, y ella ve a todo el mundo, además les conoce, les nombra, cuando entra la primera vez que la conocemos a ella, es que a todos les llama por su nombre. En un sitio donde trabajan 30.000 personas, es curioso, ¿eh? Y sin embargo, ellas rican detalles como que el único que se quita el sombrero es usted, y o sea, es una persona observadora, claro, el trabajo lo favorece, ¿no? Está todo el día para ir para abajo, subiendo y trabajando gente por ahí abajo. Pero la dulzura que transmite de que todos, en el fondo, están enamorados de la Kubelik, pero claro, nadie tiene acceso hasta que el señor presidente o jefe, el jefe más jefe, claro, pues es el que consigue llevarse el gato al agua, ¿no? Pero todos los demás, cuando descubren o creen descubrir que el personaje de Jack Lemmon sí que tiene algo con ella, entonces todos marchan atrás, ¿no? Y como que lo dejan tirado, así decir, lo traicionan ante su cuñado, el cuñado al taxista, ¿no? Sí, muy bien cogido así la pinta de polaco, ¿no? Sí, sí, sí. Esta película, aparte de llevarse... Bueno, aquí Billy Wilder se resarció el año anterior, en el 59, que tenía muchas nominaciones, con faldas y a lo loco, pero Ben-Hur barrió. Las cuadrigas se llevaron todos los Oscars ese año, se los quitaron a con faldas y a lo loco, pero al año siguiente se resarció Billy Wilder con esta película, se llevó al mejor director, mejor guión, mejor guión artística... Estaban nominados, y mejor película también, están nominados, tanto Shirley MacLaine, y Jack Lemmon, pero al final se lo llevaron Elizabeth Taylor y Richard Barton, por el Fuego y la Palabra, creo, Richard Barton... No, pero ese es Barlan Castillo. Barlan Castillo, sí, perdón, perdón, es que Elizabeth Taylor, Richard Martin y Elizabeth Taylor... Es casi una necesidad. Sí, sí, por una mujer mal marcada o... Sí, que sale con su marido. Sí, por Robert, por eso he dicho yo, Richard. El otro marido. El otro marido, bueno, claro, es que tuvo muchos edificios. En cualquier caso, hay un guiño aquí a Benur, que dice Billy Wilder que quiso hacer un guiño a Benur, que le había quitado todas las estatuillas. Los extras. Los extras que van a coger el ascensor, trescientos y pico extras a coger el ascensor, pues un guiño a las cuadricas de Benur. Es que era un tipo muy inteligente y con un sentido del humor... La verdad es que para montar ese escenario de la oficina, de lo primero que vemos, cuando el personaje de Ian Lemon Woody está en su mesa ochocientos no sé cuántos, y hay otros ochocientos no sé cuántos allí trabajando, es una... Eso es ingeniería. Sí, sí, para ambientar y para dar realmente esa situación de que eres uno entre mil. Quiere decir que es totalmente anónimo dentro de esa empresa, a pesar de que, sin embargo, la señorita Quiris sí le reconoce por su nombre, el señor Seldrick se acaba enterando de quién es el señor cuando le interesa y cuando le mandan allí. Pues este señor es muy interesante y tal y no sé cuántos, ¿no? Porque tiene un interés personal en algo personal, no en su figura como empleado de la compañía de seguros. Y ese anonimato y esa, ¿cómo diríamos?, rutina de la maquinita que está fantástica. Son todos mil detalles que colaboran, ¿no? La máquina cuando... Sí, que todos son calculadoras. Todos tapan la máquina a las 5 y 20. No son máquinas de escribir, son calculadoras para hacer estadísticas. Es una de las mejores direcciones artísticas de la historia del cine, ya solo con la oficina, como no sé quién quiere. Se lo dieron. Sí, sí, vamos. Bien merecido. Bueno, dices ingeniería, pero... Sí, bueno, es un efecto óptico, es un efecto óptico, pero ¿cómo lo consiguen? Porque lo tienen que conseguir de alguna manera y yo creo que hasta es más complicado. Me parece a mí conseguirlo, como lo hicieron, que haber... Haber metido las mesas ya a la gente allí atrás. Claro, realmente. Haber cogido una cadena enorme largo. Sí, sí, sí. Pero bueno, imagino que el efecto óptico... No es tan difícil, nada más que coges las líneas bien y pones enanitos detrás en vez de gente... Expliquemos cómo lo hicieron. ¿Quién lo quiere explicar? No lo sé, no lo sé. Sí, hombre, sí. Lo hicieron a escala. A escala y los que están más atrás, es gente muy bajita. Iban cada vez haciendo las mesas más pequeñitas con gente más pequeñita sentada, hasta que al final, bueno, fueron poniendo enanos y luego ya, pues, recortan siluetas pequeñitas para conseguir ese efecto óptico de... De otra manera, lógicamente, como la atención del espectador está, bueno, el personaje de Jack Lemo está en primer plano, es muy difícil que tú te vayas a fijar, digamos, en el último, pero el ambiente, que se siente por los ojos... Sí, pero se fija la gente, se fija, pero está muy bien. Claro, pero está una profundidad. Sí, si la mesa estuviera vacía, sería otra situación, obviamente. Y hay movimiento atrás también, como hagan ese movimiento. Sí, sí, pero... Es como cuando hacen una película de guerra ahora, Troya, tal, entonces te fijan en los primeros y el otro está hecho por ordenador, tal, y ahí es un movimiento... No, pero esto no es, claro, no es por ordenador, esto fue mesa a mesa, cada vez más pequeñita, y luego cada vez gente más pequeñita detrás, y... Además el efecto es... Es de dibujo técnico, es de dibujo técnico. Y el efecto es increíble. Y luego están los escenarios, claro, fundamentales, el apartamento. Sí, ese apartamento fantástico. A mí me recuerda algo a Bandeja de Plata, o sea, ¿verdad? Es un... Es parecido, incluso hasta las cosas que pasan, algo tienen... En Bandeja de Plata la puerta no está ahí, sino que está en el lateral. Sí, está en el lateral. Es más estrecha la casa en Bandeja de Plata. Y cuando veo en Bandeja de Plata y veo el apartamento, digo, ¿cuándo sale la raqueta? Nunca sé si la raqueta sale en el apartamento o en Bandeja de Plata. Lo importante que son los objetos, el protagonismo que tienen y todo lo que cuentan, lo que expresan. La raqueta es... Todos nos quedamos con la raqueta, ¿no? Todos nos recordamos esa raqueta para los espaguetis. Con la realidad que la maneja él y cómo deja un espagueti al final, recordáis. Cuando él está recogiendo hay un espagueti. Es que eso es algo de lo que tú comentabas. Son recuerdos. Todo este tipo de detalles. Tú al principio comentabas que el apartamento es una película que se ve una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y tantas veces cuando las veas siempre encuentras algún detalle, alguna personificación, alguna conversación que te... Porque todo está tan medido y tan bien hecho que es que algo se te ha pasado. Lo has visto, pero quizás no has profundizado a la hora de analizarlo. Ahora me fijas la importancia del tipo que toca el piano en el restaurante, por ejemplo, que tiene el disco. Claro, pero es que son detalles perfectamente dibujados. Y hasta personajes que pueden parecer... Hasta podría suprimirlo y la película seguramente lo perdería. El personaje de la señora, no sé si es la propietaria o la protera, un par de veces al principio. Claro, le escribe un par de frases fantásticas, quiero decir, para un personaje que va a salir un minuto en pantalla, no lo sé, quizá menos. Al principio cuando dice... Esos guarrerías que hacen ahí en Cabo Cañaveral. Esos líos, esas consecuencias de esto, ¿no? A Castro también lo menciona. Y cuando sube luego a su casa porque ha oído algo y sube otra vez ahí... Y la abre... Ah, es usted, señora Lieberman. Y dice, ¿qué? Voy a ser Brigibardo. Es que es de un ingenio. Es que Castro acaba de estar en Nueva York, ¿eh? Cuando hacen esta película Castro está en el 59. El 59 es cuando va Castro a Nueva York. Lo tenías muy reciente. Claro, claro, estaba ahí... El mismo año de la revolución, ¿no fue en el 59? 57, 59. 59, ¿eh? Sí, pero va enseguida Castro. Además, ahí no es todavía comunista Castro. Vamos, no se ha declarado marxista. Castro, que era muy crítico con los regímenes dictatoriales. Aunque Castro acaba de empezar, pero Bill Wilder, que creo que tenía más olfato que nadie, ya sabía lo que iba a pasar en Cuba. Y Hitchcock hace la película a raíz de ese viaje de estos años. O sea, otro personaje particularísimo, el de la mujer esta que... Que tiene unos personajes que son tan completos y tan particulares que te llenan. Porque el personaje de la mujer esta que tiene el novio que es jockey y que pesa cuarenta y tantos kilos. Dice, es tan mono, es tan pequeñito, es tan mono. Parece un chihuahua. ¿Cómo bailan, eh? Con las dos caras y encima de la mujer. Esa imagen, ¿vale? El personaje de la secretaria, es que todos, todos, es que no... Todos los personajes que tienen frase y algunos que ni la tienen, como los que hay en el pianista que tú decías y el camarero, en fin, la gente del restaurante chino donde van un par de veces, todo encaja, no sé, como que no sobra nada. Es la sensación que te deja, ¿no? De que todo está allí por algo, ¿no? Hasta todo ese montón de gente que entra al teatro cuando él se queda solo en la puerta, ¿no? Me parece que una representación, claro, el teatro está lleno, lógicamente. Y cómo se le queda solo. Está todo medidísimo. El cuñado. Llega el cuñado y cuando llega a la oficina, los otros están hablando y justo le dicen, coño, le hacemos una ayudita a Baster cuando le dicen dónde... ¿Qué es Baster? ¿Cómo es? ¿Buddy? ¿Buddy? ¿Buddy, Buddy? Es que todas esas cosas están tan medidas. Pero el diminutivo es Buddy. Buddy. Qué bueno. Baxter es con X, ¿no? Si no sería fantasma, ¿no? Sí. Baster. Es Baxter como suena. Es Baxter con X, ¿no? Sí, porque eso lo escriben en sitios que van cambiando el nombre. Fantasma es un nombre con mucho trabajo también. Ese personaje que pinta. Este homenaje también que hace Biddy Wilder, una crítica a la televisión, al cine pasado por televisión, nos va a perdonar, señor Wilder, ayer donde esté, pero ahora si no fuera por la televisión, pues mucha gente no vería estas maravillosas películas clásicas. Pero aquí, en esta época, sí que hace una crítica a Biddy Wilder, a las pelis que se pasan por televisión. No le debería hacer mucha gracia porque está claro que él acaba desistiendo porque una vez y otra vez y la película no empieza. Hombre, hay que tener en cuenta que la televisión estaba quitando mucha audiencia al cine en estos años, claro. Y además estaban yendo muchos directores con triunfo en esos años de la televisión al cine. O sea, que eran, ¿cómo se dice? Cuando te ponen una tienda al lado, ¿cómo se dice? La competencia, era competencia. La competencia. Competencia. Por cierto, se menciona Gran Hotel, una película también con Oscar del año 1932 y La Diligencia. La Diligencia. La Diligencia también se ve... Bueno, ese aparato tan rudimentario que hemos que cambiar. Ah, sí, ese es el mando solar. Es el premudio en la antesala del mando a distancia. Para hacer una caja de los mandos con botones. Claro, debe de estar conectado, es como las conexiones de la tele con cable, pues te supones que hay unos cables ahí que te han puesto los mandos ahí. Luego vendría, muy poco después, porque ¿cuándo le dan el Oscar a Jack Lemmon por la del tigre? Salvas al tigre en el 71. Salvas al tigre y ya salen mandos a distancia. Sí, en el 71, 70, 71. Son 11 años ya. Pero en España no habíamos visto un mando a distancia. Por favor, si veíamos... No sé si había UHF ya, o solo había una... Todavía había una... En el 60, desde luego que no. Fue el 56 cuando empezó, no creo que fuera tan pronto. En el 60 había UHF. Aquí vamos a tener aparatitos, si no se podía cambiar. Se volaba el botón de on y ya. Y ya está, ya el único canal que había se sintonizaba. Bueno, os voy a pedir ya secuencia o escena, Carlos. Bueno, uno. No, además, bien, sí, además, muy significativa. Cuando ella se ha enterado a través de la secretaria de que ella es una más dentro de los ligues de su jefe, vamos, la última en concreto, y llega al despacho con Budi, que es cuando le enseña el sombrero, y es donde ahí, digamos, que se descubre prácticamente todo. Qué bien organizar está eso de sacar el espejo roto. O sea, ella va con la preocupación de lo que va, saca el espejo para mirarse. Él está contentísimo, le enseña el sombrero, porque parece que tiene cierta aproximación a ella. Y cuando ve el espejo, qué cambio. O sea, bien es verdad que ya el demonio está maravilloso. No hemos hablado de ello, pero está formidable. Pero es que ahí es donde se le ve el cambio que pega. Y bueno, mira, precisamente lo que estamos viendo ahora ahí. Es extraordinario. Y ella, qué cambio ha pegado de lo contenta que estaba de cuando le han comentado la secretaria, las otras relaciones que tenía, también qué cambio total que se ha dado cuenta de que lo que ella pensaba que iba a ir a algún sitio, no va a ir a ningún lado con el jefe. En el fondo, claro, se encuentran en la decepción los dos. Exactamente, se encuentran los dos cada uno, uno por una cosa y el otro por la otra. Otro, digamos, una vuelta más del guión para hacerlo de esa manera tan extraordinaria. Es que en esa escena, vamos, esas secuencias me encantan, vamos, están hechas extraordinariamente. Y sobre todo la interpretación de ellos, que son formidables, claro. Sí, están fenomenales los dos. Pues sí. ¿Qué os he hecho? A ver, yo me voy a quedar una de guión y que luego sale de ella la Silly McLean, pues porque está en estado de gracia en esta película, ¿no? Cuando Fred McMurray la ha hecha en brazos de Jack Lemmon. Ella todavía no se da cuenta de que está enamorada de Jack Lemmon, que le ha dejado tirada. Fíjate, ¿qué piensa de ti entonces? Hombre, fíjate, yo eso más lo interpreto como que se da cuenta que él está enamorado de ella. Bueno, pero entonces, si se da cuenta de eso, ¿cómo sale tan corriendo como si fuera? Esa imagen luego es porque ella se da cuenta de que está enamorada. Pero es un acto de agradecimiento, no sé, en ese momento más que de amor, porque yo creo que ella sigue enamorada de Seldric. No, yo creo que no. Eso no se pasa en un minuto. Ella sale corriendo con el pelo, que no hay pelo para que se lo lleve el viento. Fíjate, no tiene pelo para que se lo lleve el viento y ella lo hace tan bien que parece que sea una melena lo que lleva para atrás, con la cara. Lo que pasa es que luego al final de la película sí que os doy la razón, porque al final de la película parece que vaya a ser una vida, yo qué sé, pues más bien monótona. La respuesta de ella es muy ambigua, él dice que es completamente enamorada. Ella está muy bien, ella se atreve, pero ella es... A mí me gusta. Vamos a jugar a las cartas. A mí me gusta, sí. Hombre, yo creo que eso que descubre, cuando él le dice que, fíjate, y se ha ofendido encima muchísimo porque tiene contra ti, y que lo has jugado, pero yo creo que es más bien porque ella reconoce en ese acto amor verdadero y frente a lo que tiene delante de sus narices, que es un... Bueno, aquí estamos otra vez. Bueno, pues es un cretino de tipo que está jugando con ella y la está engañando, pues ante eso yo creo que ella es un rato de agradecimiento. Pero ella se va muy feliz, no agradecimiento, se va más feliz que Chupita. Yo creo que ella está latintemente enamorada de él. Porque después de lo que ha pasado, que haya alguien que sienta eso por ella y que yo creo que eso, claro, no se va a alegrar. Es esperanza, ¿no? Bueno, yo creo que está enamorada, pero bueno, en fin. Yo tengo mucha confianza en esas cosas, soy un romántico. Ella se debe sentir halagada, aparte de enamorada de Sheldrick, halagada en el sentido de que es el presidente, el director, el jefazo, el que se ha enamorado de mí. Es decir, el otro no deja de ser un tipo anónimo de los mil que suben a ese ascensor que ella maneja. Bueno, como que pasa más desapercibido, pero es que el más importante es que se ha enamorado de mí. Ella se acaba enamorando de ese personaje, porque le cree siempre cuando le dice que va a dejar a su mujer y esas cosas, hasta que la secretaria le abre los ojos y entonces empieza a dudar. Yo creo que no veis la evolución. Ella se va desenamorando del celda y se está enamorando del lemon. Y no lo habéis percatado. Incluso al final, si os fijáis en la noche de fin de año, cuando suenan las campanas o lo que sea, le da un beso y ella ya está estática. Sí, sí, no, no, quiere ya. Ella quiere a Jack Berman. Hombre, lo que yo creo que está ella hastiada. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, no creo tampoco que se le haya ido el enamoramiento tan rápidamente. No, no. Ella empieza a tomar contacto del enamoramiento cuando le pega al cuñado el puñetazo y le dice qué loco, qué tonto y qué loco es usted. Ahí yo creo que ya... Pero porque ella es una persona buena, con unos valores también, es honesta, es como él. Entonces, claro, como no vas a reconocer eso, si lo estás viendo, otra cosa ya es que te enamores, pero eso es capaz de reconocerlo y agradecerlo. Pero a la misma vez pensé algo. Hombre, no quiero decir que se enamore en ese acto, no. Pero va ahondando. Yo creo que sí que se enamora. Pero hay muchas formas más de enamorarse. Pero todos deseamos, ¿no? En el fondo que... Hay muchas formas de enamorarse. ¿Por qué no me puedo yo enamorar de un tipo como usted? Yo creo que hay momentos hasta que se lo dice, cuando está en la cama allí, después de tomarse las pastillas. Porque tú dices que se enamora el dinero. No, tú lo has dicho. El dinero también, ¿no? No, no. Es como una fascinación, no sé, de alguna manera. Una chica, digamos, que incluso pone falta de la ortografía, quiere decir, nos dan algún perfil del personaje para reconocerlo mejor, ¿no? O ver dónde está, en qué sitio está. Está en el ascensor y tiene falta de la ortografía. Entonces, el jefe, ¿no? Entonces, de alguna manera, ella se siente, bueno, como en una nube de que allí trabajan miles de chicas, quiere decir, y se ha fijado en ella. Claro, es la elegida. Esa fascinación provoca simplemente el enamoramiento, o lo que ella cree que es el enamoramiento, ¿no? Hasta que después, pues, las circunstancias y las cosas que va descubriendo le acercan al personaje y al lemon, que es con el que realmente ella... Que es mucho más real, un personaje mucho más real. Chema. Pues ya no sé, ya me he perdido. Hay un par de detalles, claro, es que hemos hablado de muchas escenas. Hay un par de detalles que a mí me han llamado la atención. No recordáis, y no entiendo por qué, que cuando ya el lemon... Es que en la otra parte no me acuerdo ahora mismo, pero hay un momento cuando está ella en la cama, que están jugando a las cartas, y ella le confisa algunas cosas, que ha tenido cuatro pretendientes, unos pretendientes anteriores, y dice, ¿cuántos has tenido? Y dice, tres. Sí, y marca cuatro, efectivamente. Y es lo mismo que ha hecho ya Clemon antes, en otro momento, que no acabo de recordar. Con la avenida, ¿no? Me pregunta quizás en el bar. En la fiesta. No, no, es en la cama. Esa escena la rodaron, la de la fiesta en la oficina de Navidad, del 23 de diciembre, era realmente el 23 de diciembre. Igual les decía que nunca había conseguido una escena tan realista, porque realmente... Es que lo habían viendo con bajo brazo. La gente estaba viviendo el 23 de diciembre. No hubo que ensayar. Es redondo por eso. ¿Cuál es otro momento? Sí, yo creo que es eso. Cuando están en la fiesta, ¿cuántas ha bebido, lleva? Ah, sí, ¿cuántas copas lleva bebida? Le pregunta Frank. Y dice tres. Y dice tres. Y dice tres. Y dice cuatro bebidas. Sí, sí, sí. Lo he visto muchas veces eso, y no acabo de entender muy bien por qué en los dos... Porque se repite, o sea, es curioso. Alguna intención tiene. A lo mejor estaba en la traducción. No sé si es una broma o no lo sé. No, porque... Pero es curioso, ¿no? No, porque al indicarlo y todo con los... Es que a las dos veces, cuando ella... Ella dice lo de los tres, también hace así, con los cuatro dedos. No sé. Eso es tu básico. O sea, detalles, ¿no? Esos detalles. Esos detalles de la señora Lieberman, que hemos comentado antes, o la señora del médico, las dos o tres veces que sale. Todos esos planos que hay en los que se ven las dos puertas. En primer plano, en término a la derecha, la puerta del médico, fondo la deda, ¿no? Y la escalera. Es un sitio maravilloso para encuadrar, ¿no? Esos planos, ¿no? Siempre que enfocan se ve la puerta del médico. Cuando sube Fran, en el último momento de la escalera, se queda paralizada al oír el disparo. El disparo. Lo que ella cree que es el disparo, ¿no? ¿Cuántos suicidios hay en la película también? Es curioso, es recurrente, ¿no? Sí, sí, sí. Suicidios o intentos de suicidio, vamos, ¿no? Cuando él se dispara, le cuentan de la rodilla, el propio suicidio que hace Kubel, ese que ella cree que es otro. Hombre, eso es lo que más se coge con pinzas, ¿eh? Porque que coja la pistola uno cuando tiene un policía al lado. Ya, pero viendo cómo es el personaje que siempre talla el lemon, te lo crees. Te lo crees. Pero vamos, papá, para llevarse un tiro en la cabeza. Nos tenemos que ir ya, es una lástima, porque nos quedaremos aquí horas y horas hablando del apartamento. Como dice el camarero, es una lástima. ¿Se tiene ustedes que marchar y estar pegado a él a bailar? Sí, sí, sí. Pero bueno, qué bueno. Y el papá no, el papá no. Bueno, ya solo decir que esta era la película más querida por Billy Wilder, de su primografía, o al menos así se lo confesó a Cameron Crowe en el libro de conversaciones con Billy Wilder, era la película más querida, preferida para Billy Wilder de las suyas. Se entiende, y tenía para elegir, ¿eh? Sí, desde luego, desde luego. O bueno, todavía nos quedan unas cuantas de Billy Wilder por ver en el callejón, ¿eh? Menos mal. Así que volveremos con este programa. Y si no la ponemos otra vez, que creo que nadie se va a quejar. No creo. A otro donde anda la llave. Bueno, hasta pronto. ¡S! ¡S! ¡Gracias!